¿Cómo lo hiciste tú para olvidarme fácilmente Sin llorarme, para borrarme del pasado y no doflarte Para ti no soy nada ya, mientras que aún yo no he dejado de soñarte ¿Cómo lo hiciste tú? Dime el remedio para curarme de esta pena Te cambio el llanto por la risa que ahora llevas Hoy tú te miras tan normal, siendo realistas El que pierde es quien se queda ¿Cómo lo hiciste tú? Porque yo todavía no empiezo a olvidarte Si te maldigo al rato vuelvo a recordarte Y este amor duele, te verás que si me dueles Pero no sé cómo odiarte ¿Cómo lo hiciste tú? Porque lo nuestro no sentí que fue mentira ¿Cómo olvidaste tantas cosas que decías? Y aunque lo intente, yo no puedo ser valiente ¿Qué va a sacarte de mi vida? Juan Vélez Y si supieras Cuánto lo extraño, viejo J. Loaiza Sírvalo Sírvalo, parcero ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Por qué yo todavía no empiezo a olvidarte? Si te maldigo al rato vuelvo a recordarte Y este amor duele, te verás que si me duele Pero no sé cómo odiarte ¿Cómo lo hiciste tú? Porque lo nuestro no sentí que fue mentira ¿Cómo olvidaste tantas cosas que decías? Y aunque lo intente, yo no puedo ser valiente Pa' sacarte de mi vida ¿Cómo olvidaste tantas cosas que decías? ¿Cómo olvidaste tantas cosas que decías? ¿Cómo olvidaste tantas cosas que decías? Gracias por ver el video.